Como sea, los amigos de la noche ¿Pero? ¿Eso es la gente que está en la noche? ¿Cómo? ¿Pero? 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 ¿Pero a estar en la noche? ¿Espero a que no? ¿Espero a que no? ¿Espero a que no? Mmm... ¿Está bien? A mi me da que no... No, a 24, pero el pobre, la 60 mil, pero el pobre... ¿Se usaron de po... Por la luz? ¿Eso es fano o...? Ajá, aunque no se parezca al lado. Pero... Aunque no se parezca al lado. Buen nombre que viene, seguramente. Buen nombre que a mí me cesamos en miladres de mucho más alto. Buen buen nombre que a mí me cesamos en miladres de mucho más alto. Está subiendo el ataque. El ataque especial. ¿Lo ha subido en la pared? Mucho. ¿Lo ha subido en la pared? Mucho. No, lo mataré. Es por dos. ¿Cuánta potencia tiene? ¿Cuánta potencia tiene? ¿Cuánta potencia tiene? ¿A por 1,5 por 2? 1080. ¿A por 1,5 por 2? Yo creo que no. Yo creo que no. A 600 de daño. Yo creo que no. A 600 de daño. ¿Ha atacado el primero? Sí. A 600 de daño. A 600 de daño. Ahora de a 100 de daño. Es el loot. Es el loot que lo puede resistir ahora me parece. Espera. Espera. Es el loot que lo puede resistir ahora me parece. Espera. ¿Cómo vas a hacer hoy? Ahora. ¿Cómo vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a hacer hoy? ¿Premio de War? Eso afecta a los Biomarticos. Eso afecta a los Biomarticos. ¿Eso afecta a los Biomarticos? ¿Es eso afecta a los Biomarticos? Yo lo he puesto con un solo micrófono. Sí, sí, es el trick. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú le es así? ¡Sí! ¡No lo pierdas ya! No lo pierdas así. No lo pierdas ya. ¿Qué elemento lo es padre? Un tizotón. ¿Pesotón? Sí, fue un bicho. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? Sí, sí, además pega por... Sí, sí, además pega por... Duro, duro Hombre, está por dos Duro, duro Yo he... Yo he... Hay que darme ahí Somos gente de mí Blum, ¿nada? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? Sí, ¿no? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde estoy? Está en infierno Pero tú tenías una crisis En infierno Tengo una crisis Y debería ir ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un movimiento de defención? Sí, a ver, ¿qué hacemos? ¿Un movimiento de defención? Sí, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué le quitamos ahí? Dale... ¿Qué le quitamos ahí? Dale... ¿Qué le quitamos ahí? ¿Qué le quitamos ahí? ¿Qué le quitamos ahí? ¿Colpeiro no? ¿Y le comisión tampoco? Aguante con un peso y eso puede... Aguante con un peso y eso puede... ¿Qué le quitamos ahí? ¿Qué le quitamos ahí? Me da igual, me da igual ¿Nais está prospero? Sí, le diría ¿Qué le quitamos? ¿Nais está prospero? ¿Protección? ¿O sea, detección? ¿Sería aguantar un protección? No, no, no... ¿Para sí o sí? Sí, sí, te protege Le quitamos un golpe de cabeza En un ciclo de detección Qué le quitamos te interesantes Ahí se me olvidó traerme un pulín No, no, no... Sí Es macho, ¿vale? Si El otro día estaba viendo un video de Polo Mezaba y había hecho el equipo con los Guardiares de la Galaxia y el Lightning era Rocket, la Mola era Roserade y Drax era Transsexual Si no le había puesto el canero ¿Qué me pasaron el otro día por la rehabilitación del monitario? ¿Qué me pasaron el otro día por la rehabilitación del monitario? ¿Qué me pasaron el otro día por la rehabilitación del monitario? ¿Qué me pasaron el otro día por la rehabilitación del monitario? Se puede un nuevo, ¿no? ¿Qué me pasaron el otro día por la rehabilitación del monitario? Uuu, ha muerto, ha muerto, ha caído Uuu, ha muerto, ha muerto, ha caído Uuu, ha muerto ¿Qué equipo más extraño tengo? Sí, en nivel 60 para esta gente. Sí, en nivel 60 para esta gente. Sí, en nivel 60 para esta gente. Creo que fue. Creo que fue. Creo que fue. No puedo más. ¿Está muerto? No sé. ¿Está muerto? No sé. ¿Quién curaba aquí? No sé. ¿Quién curaba aquí? Muevo a uno tocar al muro de botiquí. ¿Quién curaba? ¿Nadie? Está formando aquí. Señora. ¿Quién le haces con ti, señora? ¿Tienes con los debatios? ¿Sí? ¿Es una forma de diálogo, señor? ¿Es una forma de diálogo, señor? si, ahí será 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 aquí sí Chico, me ha acertado de él ¿cámbialo si quieres? ¿cuál otro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La bandera es donde tenemos que ir, o donde? ¿La bandera es donde tenemos que ir, o donde? ¿Por qué? Ahí arriba, dentro de la eclamación. ¿Mi objetivo que tenga buenas milagros? ¿Y supongo que la idea de dar buenas milagros? ¿Tres, cuatro sitios? ¿Y supongo que voy a hacer una milagros? ¿Ale? 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 ¿Y a un campamento y le doy una sopa? A lo mejor ahora lo recono, a lo mejor ahora lo recono, a la puerta, lo recono, un bicho que me ha abierto, lo recono. Mi idea, mi idea. A ti te gusta que haces mi idea. ¿Tú aún conservas tu...? ¿A ti te gusta que haces mi idea? ¿Tú aún conservas tu...? Conservo una de ese pero de mi de ese. ¿Cierto? Conservo una de ese pero de mi de ese. La dejen muy fina no va a lo que tiene. No sé si... ¿Qué es lo que pasa con la dejen? No, porque en Pokémon Plata, Oro, Procicidad de Alma, aquí hay un Pokémon de batalla. Aquí hay un Pokémon de batalla. Aquí hay un Pokémon de batalla. Aquí hay un Pokémon de batalla, aquí hay un Pokémon de batalla. Aquí hay un Pokémon de batalla. Es que es Holo, pero... Ah, vale, vale. No puedo reconfirmar lo que tiene. No puedo reconfirmar lo que tiene. Desgraciadamente no puedo reconfirmar lo que tiene. Así... No puedo reconfirmarlo. Pero... Pero... Tse o vor teniertos menos... Rel dated. Chico o watering no. Principalmente se dice que lo que tiene team allí, y no quiero saber si aquí tenemos tu gewoon un programa de batalla. No puedes reconocar. Es un programa de plantas de allí conmigo. Es un programa de batalla que esень ouras. Vamos a亲 segregate. O es un revés y siempre para poder hablar de batalla cualquiera. porque también tampoco sea muy exacto porque no es un sitio frío, sino abierto, es un sitio frío. Claro, no es por el que no tenemos un asunto. Y claro, tienes que hacer buenas mías con el poder de arte. Y claro, tienes que hacer buenas mías con las 60. Claro, en plan, tienes que hacer buenas mías con las 60. Por un momento, el cramora, un pájaro. Por un momento, el cramora, un lápiz. Ah, sí. De recilón y azul. De recilón y azul. De recilón y azul. ¿Eso era un zorro? ¿Eso era un zorro? Ah, el 60. ¿Eso era un zorro? No. ¿Eso era un zorro? ¿Me dije algo? Me he interesa de algunos. ¿Me dicen algo del pobre a hace mucha más? ¿Se de pobre...? ¿Aquí le ponen un vaso? Sí, verdad. ¿Le ponen mías? Me pare un poquito. ¿Hay algún 40 por favor? Me pare el 40 por aquí en Buzz adjust. 100 escas 1 0 ¿Quién es cualquiera de individuos? Fire lifts Kira im ¿Quién es cualquiera Vega? ings Kira im No Moscow Estamos en el nivel Estruendo, atravesado de los muchachitos Es verdad que me metió la captura de algo Te me olvidó Te me olvidó A su padre Se le dio de ganar Si, si, el popin El popin y el vulgar Me pasan el popin y el vulgar Me pasan el popin y el vulgar Me pasan el popin y el vulgar Me arrepiento de darle a un hombre 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 Sin spoilers Porque hoy me tome un horror Sin spoilers Yo ni te confío ni te confío Si la verdad lo escucha y ya vive con el reconocimiento La verdad lo escucha y ya vive con el reconocimiento Pero yo estaba felizmente por estar tan... Y ponía en plan Él y pone Matan su figura paterna Y no hace una mierda por no se que Y matan su figura paterna Y proban una taza Y matan una taza Y era una cosa simbólica Y se la voltó Y siempre tenía que ser bien Y eso lo siempre tenía que ser Y yo he puesto esa alegría Y eso lo siempre tenía que ser Que espero que sea algo del principio Y eso lo siempre tenía que ser Nooo El truco Y esa historia Para que nos vea los lindins de Bogotón Y esa historia Para que nos vea los lindins de Bogotón Y seamos nosotros que los lindins de Bogotón Los lindins de Bogotón Los lindins de Bogotón Los lindins de Bogotón Porque llega un momento en la historia Que en el que Digamos En el que En el que Al principio Y Hay un montón de miembros El resto de personas El resto de personas Esos es los personajes que uno Y la mujer y la mujer la forma en que sale mucho como que en que a lo mejor es mujer y la forma en que sale mucho como que Que le he visto ¿Puedes escribir a la mujer? ¿Puedes escribir a la mujer? Con Lidia Valentín, la idea anterior Color de pelo, color de piel Pero si era latina o era... Pero creo que se ha corto y se ha corto y se ha corto Como el campeonato de los campanos Bueno, llega un aumento en la historia Yo de donde vengo ¿Tú vengo de ese puente? ¿O yo estoy al lado de ese puente? ¿Ese o ese? ¿Tú estás ángel? Y va direccionada hacia abajo Y va direccionada hacia abajo Yo llegué a ese ángel ¿En la casa? Sí ¿Pero entonces no te ha gustado nada? No, me ha arremetado ¿Pero entonces no te ha gustado nada? No, me ha arremetado Y yo... ¡Eso es un Diladora! ¿No? ¡Eso es un Diladora! ¡Eso es un Diladora! ¡Eso es un Diladora! Que semane al Diladora En la sede ¿Por donde he estado? Por ya tarde ¿Por Donde he estado? ¿Eso es un Diladora? Se lo ha castrado. Ah, de verdad. Se lo ha castrado. Porque los trailers son mentirosos. Ah, de verdad. Y todos los trailers de los trailers son mentirosos. No. Y todos los trailers... Tú ves los trailers... No. A él y la ves que vas sola por la vida, ¿no? La metí sola en el caballo y eso, ¿no? Por la vida, ¿no? La metí sola en el caballo y eso, ¿no? Sí. Es que no vi muchos trailers. Yo la recuerdo yendo un perro y dos tíos sola. Vale. La recuerdo que vas con la móvil así, como una acampada y con... Eso. Sí. Porque los trailers te las muestran sola. Cuando va a caballo, cuando está en el hospital. Pero vas acompañado y a caballo cuando está en el hospital. Pero vas acompañado. Exactamente. ¿Tú viste el trailer de...? Bueno, cuéntame todo lo que sepas de The Last of Us 2. ¿Vale? Tú cuéntamelo todo. Ya sé lo que te puedo decir o lo que no te puedo decir. Vale. Sé que maneja a él. Y que hay un chinito... De una chinita que yo me diste contaba un caso. Y el chinito... De una chinita que yo me diste contaba un caso. Y... Y no sé si no sabía que salen en el juego. Solamente son... Y no sé si no sabía que salen en el juego. Solamente son... Y que si toca la guitarra, pues compone un montón de canciones con la guitarra. Es así. Tocarla mucho. Y... Que la moniza, que esto es fuerte. Que no podría ser que esto es fuerte porque como esto es que hay un chinito fuerte. No para la gente fuerte. Lo que me has escuchado es decir. Es que no van a largar. Lo que me has escuchado es decir. O soy yo villano. O soy yo villano. ¿Es yo? Sí. Hay algo como... O soy yo villano. No. Era yo. Era yo. Era yo. Era yo. y cuando se siente el simbolismo ah pues el popi pero esto no es popi pero esto no es popi yo creo que es popi a ver yo creo que es popi y que hay mucho y que hay mucho y que hay mucho y que hay mucho y que que hubo dumbre en un nuevo traje contigo como que lo habis o la fungoneta trae luces de la fuel y que toma como fue el vídeo que hizo vale vale si, fue un vídeo de un nota que cogió ese porque se lo ve y yo, que dura como 44 minutos ya que 20 minutos Pero creo que no vivimos tanto de nada, pero por ahí vivimos los momentos más impactantes de la primera vez. Dice que por ahí hay perros, dice que pueden matar a los perros, que la mayoría de gente la ha disesionado, creo que la mayoría de gente la ha disesionado. ¿Que es el valor? ¿W o? ¿NW? Una especie de pensamiento, que habla de una especie de nuevo orden. un diámetro que sería mi estrella de la candidata. Es una especie de novoro, que sería mi estrella de la candidata, la gente que no tiene candidatos. Si no tiene la particular persona de mi negrón, si no tiene la particular cosa de mi negrón. Si no tiene la particular sexuales, no tiene la particular discursionaria, etc. Cosas normales. Pero que se ve como con una especie de vinte de arrodite. Pero que quince de soro van a manejar el contacto. Y chunga no se compro con el chunga cuando maneja el contacto. Y chunga no se compro cuando lo instalo cuando maneja... pero se quedan distinto a algún tipo de cosas contra el tipo de homofobia de racismo contra la gente que no sigue a la gente, digamos que no es normal a la base, que no es blanco, heteropatia Exactamente, claro, blanco desde la comedia, tiene que ser blanco, tiene que ser hombre Sí, claro, como se crean los nazis, unido, azul, blanco, insecto, negro y espalda de limón amarillo Ah, lo que pasa es que es eso, es que ellos quieren un juego de blancos y entonces, si no te gusta de blancos, al parecer, es porque tú lo que quieres es un juego de blancos y eso es lo que escucho yo por internet, pero tú lo que quieres es un juego de blancos y si, es que no se lo creo, y no sé si el se le muere la novia o si se le muere la novia Alonso sí también se le muere la novia, y si el risto la pobre inicia se le muere la novia y supongo que va en busca de venganza, en ese que vive el químico ¿Para qué se la pela a todo el mundo? y eso es que lo que no tengo más idea, yo quiero jugarlo para saber si es verdad yo quiero jugarlo para saber si es un juego de propaganda, un juego de propaganda, un juego que simplemente tiene esos contenidos porque el nombre es un juego que simplemente es ahí con su nombre yo compraría el juego, yo lo compraría por un euro yo lo compraría por un euro, y me estaría arriesgando y me estaría arriesgando, y me estaría arriesgando, y me estaría arriesgando, y me estaría arriesgando si, pero el final del 1, la historia del 1 es infinitamente superior a la del 2 yo llevo a saber el juego así, y no lo compraría entonces para ti, el 2, te ha matado al 1, entonces para que el 1 solo estábamos sin saber cómo termina el 1 no afecta en tu memoria histórica, lo que ha pasado en el 2, lo que ha pasado en el 2, lo que ha pasado en el 2 me he perdido no me gusta pero jugablemente o no es que a mi jugablemente el final de uno es que a mi jugablemente en la que hay un paro fina o algo de eso y me pasan a pasar en la que hay un paro fina o algo de eso y me pasan a pasar es que eso se explica en el 2 es que hay un mentor por lo tanto eso ayuda a que hay un mejor y a eso es lo que me refería jugar al 2 te cambia la percepción que viene de la cama te cambia la cama si es una obra maestra es mejor el 1 cumplió más de 200 premios el 2 no ha tenido nada de eso pero ahora ni los premios no ha tenido nada de eso ¿cuáles son los premios? ¿cuáles son los premios? ¿cuáles son los premios? si porque el 3 está dentro de la categoría pero el pokemon espada y el 2 no dentro de la categoría o sea en una semana después el 3 está después en el 7 de noviembre y el otro ya pero pero entra en el clasero pero y se haga más tiempo de lo que sirve pero un euro o estoy dando vueltas porque estoy dando vueltas porque no sé qué tengo que hacer estoy por oro otra vez estoy por oro otra vez que lo que si yo la tengo como bajada incluso el pensamiento yo en Metacritic yo creo un serio un poco yo le digo un serio en Metacritic yo creo un serio en Metacritic en Metacritic una bajada de gráficos increíbles que te enseñare de muy buena vale pero señor no 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 a ti te presentan unos gráficos por ejemplo el Mario Disney vale el Mario Disney lo presentaron y cuando salió tenía aún más gráficos por ejemplo la corona de Peach por el traje de la cruz lo dices si tú ahora lo dices si tú ahora lo dices si tú ahora y lo agradecí porque se ve bastante bien claro pero el asopado no el asopado pega pero luego hay oye pero tienes que compararlo así luego hay a ver Nicolas al principio de verdad que nada de verdad que nada me pareció bonito pero me pareció bonito a mí me han presentado una cosa y seis y tres cuatro años después ¿cuándo lo presentaron? ¿cuándo lo presentaron? ¿cuatro años después? ¿cuatro años después? ¿cuándo lo presentaron? ¿por qué se llama? ¿bastir la boca con un chelito? ¿cuándo lo presentaron? ¿cuándo lo presentaron? cuando ha hecho bonito en plan ¿cuándo lo presentaron? ¿cuándo lo presentaron? en plan Yo tengo que valorar los gráficos del juego. Si sean mejores o peores, ahí sean los gráficos. Es algo que yo diga. Esa es un mundo habitual. Es algo que yo diga en sombra. ¿Banda Solora es mala? ¿Banda Solora es cuando te persigue? ¿Cuando hay un método de acción cuando te persigue? ¿Es que esto Solora 2? Ah, sí. Eso sí. La interacción. En algunos son muy buenas. Por ejemplo, cuando él salga... ¿Tú has visto el track, por ejemplo, cuando él salga? ¿En marcha? No. Yo le he visto meterse debajo de un camón. Sí, que se mete en una copa de un camón. Sí, creo que sí que se mete en una copa de un camón. Con el reflector de nieve, son horribles. Con el reflector de nieve, son horribles. Pero en comparación con otros juegos, estos juegos tienen un proceso horrible. ¿Por qué? Se encuentro de damit. Se encuentran esos juegos lo ha visto en ese juego. No, 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 no. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias por haber escuchado. 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 Gracias. Gracias por haber escuchado. Gracias. 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 Gracias.